En el mundo de la composición e interpretación musical, existe una polémica con la sexta de Mahler y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, andante moderato, scherzo pesante y el final alegro moderato. El andante y el scherzo pueden invertir su orden según el gusto del director, dado que el propio Mahler dejó abiertas ambas posibilidades. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. La sinfonía consta de cuatro movimientos, alegro enérgico, y se refiere al orden de sus movimientos. Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es...